¿Qué tal familia? Bienvenidos sean todos a esta emisión estelar de 4RD Noticias. Es primero de marzo, el tiempo, el mes y el año avanza. Buenas informaciones y nuevas en República Dominicana con la designación del nuevo ministro de Salud. Esta es parte de las informaciones de hoy en República Dominicana. Rafaelina Bisono y Zuleyma García les acompañan. Iniciamos con los titulares. Gobierno espera en marzo dos millones de vacunas contra el COVID-19. Nombra al nuevo ministro de Salud Pública. Ministro de Educación anuncia que se presentará el cronograma de regreso a clases presenciales. Dos hermanos que duraron más de una semana secuestrados en Haití relatan la odisea que vivieron. En las internacionales, Nicolas Sarkozy, primer expresidente francés, condenado a una pena de cárcel. En los espectáculos, la soberana del pueblo, Fefita la Grande, se vacuna contra el COVID-19. Amigos, iniciamos con las informaciones de este lunes. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien preside el Gabinete de Salud, ofreció detalles del plan de vacunación que se realiza en el país desde el pasado día 20 de febrero. De inmediato, conectamos en directo con nuestra compañera Joana Valls con los detalles de esta rueda de prensa que pasó hace tan solo unos minutos. Adelante, Joana, cuéntanos. Gracias. Buenas tardes. En compañía de los integrantes del Gabinete de Salud, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, pues informó que este mes llegarán al país dos millones de vacunas contra el coronavirus. El próximo arribo de vacunas será para el día 15 de marzo, que llegará otra embarcación a través de la vía aérea, de un millón de vacunas. Y el segundo millón de vacunas en marzo será el 25 de marzo, si Dios quiere. Además, anunció que están habilitados 600 centros de vacunación en todo el país y se continuará ampliando para garantizar que toda la población se vacune en el tiempo récord. Destacó que el personal de primera línea ya se ha vacunado con la primera dosis satisfactoriamente. Estamos muy satisfechos de la marcha del proceso. Hasta ahora, hemos completado sin tropiezos el proceso de vacunación del personal de primera línea con su primera dosis. En la página web de Vacuna TRD estará disponible el listado íntegro de centros de vacunación abiertos en todo el país. El nuevo ministro de Salud, quien fue presentado durante la rueda de prensa, manifestó que se enfocará en que la población se vacune. Todos nuestros esfuerzos, porque conocemos la enfermedad, sabemos cómo es, lo difícil que es y lo costoso que es, concentrarnos en todo esto que va a ser aplicado, que son los programas de vacunación, que actualmente están siendo muy exitosos. Raquel Peña hizo un llamado a la población a que acudan a vacunarse. También señaló que el personal de salud de primera línea que ya recibieron la primera dosis, pues la segunda les tocará en el tiempo correspondiente. Con esta información, desde la Casa de Gobierno, retorno al estudio. Gracias, Joana Váez, por esta información en directo desde el Palacio Nacional. Señores, y con largas pilas, también se lleva a cabo en diversos centros de vacunación del Gran Santo Domingo. La jornada, precisamente, contra el COVID-19 en docentes y adultos mayores de 60 años. Joconda Paulino nos cuenta más. Visiblemente emocionados adultos mayores y maestros de nivel inicial y primario, acudieron a los diferentes centros de vacunación habilitados en todo el Gran Santo Domingo para ser vacunados contra el COVID-19. Se siente bien, estoy bien, me alegro de haberme vacunado. Yo creo que eso es algo que debemos de hacer todos para ayudarnos nosotros y a los demás. O sea, el riesgo de un contagiarse del COVID-19 es menos, ya me toca ya en el 28, en 28 días, y realmente uno está feliz por eso. ¿No tuvo alguna reacción? No. ¿Estás contenta? Muy contenta. Sí, 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 estoy contento de haber salido de esto por el momento y esperar los 15 minutos que me dijeron. La directora del Área 6 de Salud, María Isabel Taveras, informó que solamente en la Universidad Pedro Enrique Sureña serían inmunizados unos mil envejecientes y maestros. Vamos a vacunar a todas las personas que estén aquí. Estamos trabajando para eso y organizando. Pero le pedimos a la población, primero paciencia, solidaridad, le pedimos a la población que hay que bajar los niveles de agresividad y que hay que esperar sus turnos. Esto es un proceso en vivo para la República Dominicana, es un proceso en vivo para el mundo y hay que entenderlo. Este proceso no se había dado nunca, entonces hay que tener paciencia. Además de la Universidad Pedro Enrique Sureña, la UNFU y la UAS, otros centros de vacunación fueron habilitados a nivel nacional para que adultos mayores y maestros fuesen a recibir su primera dosis contra el coronavirus. Mañana, entonces, vamos a iniciar una jornada con los envejecientes a partir de 70 años de edad, lo cual tenemos un área específica para ello, que es en la carpa que tenemos habilitada afuera. Tan solo en el área 6 de salud fueron inoculados unos 3.000 envejecientes y maestros. Para 4R de Noticias, Gio Conda Paulino. Mientras tanto, diputados de distintos partidos políticos calificaron de esperanzador el anuncio del presidente Luis Abinader de que a finales del mes de junio se tiene previsto que el 80% de la población dominicana esté vacunada contra el COVID-19. Veamos las reacciones. A propósito de que hoy inició en el país la vacunación para las personas mayores de 65 años, en el proceso de las tres fases del Plan Nacional de Vacunación, congresistas de la Cámara Baja ven con beneplácito el anuncio del gobernante este 27 de febrero en la rendición de cuentas. El gobierno ha sido inteligente con relación a garantizar la vacunación del pueblo dominicano y ha contratado ya no solamente casi 10 millones de vacunas con la Sinovac en China, además de que tiene 2 millones con COVA, que es donde hay un balotaje para el asunto de la vacuna. Yo creo que es un gran compromiso del presidente en materia de salud y mantener la dignidad y la salud del pueblo dominicano, valga la redundancia, pero también es un gran compromiso de todos, de que hagamos causa común y seamos promotores para que el pueblo dominicano se vacune. En tanto que los diputados Jorge Cavoli y Máximo Castro resaltaron la correcta aplicación del Plan Nacional de Vacunación que lleva a cabo el gobierno. El cronograma de vacunación que se ha diseñado ha sido un cronograma muy justo y muy eficiente y nosotros lo apoyamos en todo su contenido. Creo, de acuerdo al anuncio que hizo el presidente. En su discurso de rendición de cuentas, el mandatario refirió que los pedidos de vacunas que se espera recibir en los próximos días, cuya cantidad mayores llegarían en marzo y mayo, con cuatro millones en cada mes, se podrá cumplir con la meta anunciada. Para 4RD Noticias, Ramón Santana Álvarez. Bueno, señores, si hoy por fin salió uno de los decretos más esperados desde el pasado viernes, pues hoy el presidente de la República, Luis Abinader, designó mediante el decreto 13221 al médico de Santiago Daniel Rivera como nuevo ministro de Salud Pública y se produce tres días después de la destitución de su colega doctor Plutarco Arias, también de Santiago. El nuevo ministro de Salud Pública designado este lunes es egresado de la Pontificia Universidad Madre y Maestra. Además, tiene una maestría en medicina interna en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez, con también una especialidad en terapia intensiva, así como también tiene una maestría en gestión y planificación de centros y servicios asistenciales en el Hospital ABC de American British Coldway de México y una especialidad en gestión hospitalaria en Barcelona, España, entre otras. Durante más de 30 años ha servido tanto en el sector público como privado, habiendo ocupado diversos cargos en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, incluyendo director de la carrera de medicina en tres ocasiones. También ha ocupado la dirección del Hospital Regional Universitario Cabral Ibaez, es socio fundador de la Clínica Unión Médica del Norte, principal centro médico privado del país, con más de 600 médicos, donde son atendidas 161 mil personas mensualmente. Señores, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, informó que esta semana se presentará ya el cronograma de regreso a clases presenciales de manera gradual. Silvia Infante nos cuenta los detalles. Así lo informó Roberto Fulcar, ministro de Educación, quien aseguró que está listo el esquema para el regreso gradual a las aulas de los estudiantes de manera responsable para el presente año escolar. Está prácticamente listo el cronograma. En esta misma semana ustedes lo van a tener. Vamos a convocar al Ministerio de Educación, a todos los medios de comunicación para compartírselo. Ya está prácticamente listo. ¿Qué día? Probablemente el jueves. Jueves o viernes lo estaremos presentando. Roberto Fulcar descartó que esa entidad esté recibiendo presiones de algunos sectores para el retorno a las aulas, pero aseguró que existen opiniones diversas sobre el particular. A nosotros no nos mueve ninguna presión de ningún sector. Obviamente, como organismo rector de la Educación de la República Dominicana y como servidores públicos, estamos en el deber de escuchar a todos los sectores y a todas las personas que tengan alguna opinión o alguna propuesta o alguna recomendación al respecto. Pero a la hora de tomar decisiones, tomamos decisiones en procura de la educación y de la salud de los maestros, de los estudiantes, de la comunidad educativa y de la familia dominicana. El ministro de Educación dijo que continuarán ofreciendo educación a distancia para aquellos alumnos que no deseen ir a las aulas, ya que todo estudiante que acuda a las escuelas deberá contar con un documento firmado por parte de sus tutores. Para 4R de Noticias, Silvia Infante. Señores, pasemos a otro tema. Los dos hermanos que duraron más de una semana secuestrados en Haití y relatan la odisea que vivieron desde el pasado 20 de febrero. Yo ver que es cuante con la historia completa. Veamos. Así recibió la madre de los jóvenes librados a sus hijos. Los hermanos fueron secuestrados en Haití cuando grababan una película. Se nos atravesaron para mirar militares y cuando dicen no, están secuestrados. O sea, incidió un poco, íbamos con el tractor de nosotros. Yo dije, bueno, dije, Dios mío, tú tienes el control de todo esto. Manifestaron que en medio del secuestro fueron agredidos. Para ellos ese día fue fatal. Yo sé que eran armas largas, no sé qué armas eran, pero eran largas. ¿Cuántos eran ellos? Al principio eran cinco, pero si yo le digo a usted cuántas personas eran, yo pillo las cuentas. Sobre los videos compartidos, relataron que los mismos fueron grabados bajo amenazas en Haití. Michael sostuvo que los secuestradores le informaron que estaban exigiendo 3 millones de dólares como recompensa por ambos. Para 4RD Noticias, Juber Quisguante. Bueno, ya están en sus hogares sanos y salvos. Gracias a Dios. Señores, hacemos nuestra primera pausa, pero antes de invitarlos a seguirnos en nuestras plataformas sociales. Canal 4RD, búsquenos ahora mismo y denle a seguir en Facebook, Twitter, Instagram, también a través de nuestro canal de YouTube. Ingresa a nuestra página web, canal4rd.com. También puede acceder a nuestra cuenta personal, Lina Bisono. De inmediato regresamos. El Banco Central informó a los agentes económicos y al público en general que la Junta Monetaria incrementó el monto de la facilidad de liquidez rápida en 25 mil millones de pesos. Para que las entidades de intermediación financiera accedan a estos recursos a una tasa de interés de 3% anual y plazos de hasta tres años. Con estos fondos, las entidades de intermediación financiera podrán canalizar nuevos préstamos y refinanciamientos a los sectores productivos a tasas de interés de hasta un 8% anual y a las micro y pequeñas empresas a tasas competitivas de acuerdo con los costos inherentes a este segmento de mercado. Estos recursos tienen el propósito de continuar apoyando la dinamización de las actividades productivas y la generación de empleos. Los nuevos recursos serán distribuidos en 5 mil millones de pesos para cinco sectores, los cuales son el sector construcción, construcción y adquisición de viviendas a bajo costo, comercio, micro y pequeñas empresas y manufactura. Para 4RD Noticias, Melvin Gómez. Diputados, entienden que la ley de hidrocarburos tal y como está, pues así lo anunció el presidente de la República, Luis Sabinader, en su discurso ante la Asamblea Nacional, pues debe ser objeto de una revisión profunda en cuanto a la forma de su ejecución. Ramón Santana Álvarez con más detalles y reacciones al tema. A consecuencia de los elevados costos del barril del petróleo en los mercados internacionales, en los últimos días los combustibles en la nación han experimentado alzas. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, está de acuerdo con que se modifique la ley de hidrocarburos, la 112-00, para actualizarla a la realidad del mercado. Que nosotros entendemos que es una ley que data del año 2001 y que por lo tanto merece una revisión profunda, de conciencia y que ayude a modernizar la forma como se expenden los combustibles. Sobre el tema, el vocero del Partido Revolucionario Moderno en la Cámara Baja, Julito Forcal, dijo que una vez llegue la importante pieza, trabajarán en su modificación. Que la Cámara de Diputados ha apoderado a una comisión especial que está trabajando el tema de combustibles, que le encabeza el diputado Sedeño a propósito vicebocero del bloque del PRM. Y desde el cuatrenio pasado ya la Comisión de Industria y Comercio había venido trabajando ese tema. En otro orden, los congresistas hablaron sobre el particular en medio del recibimiento del enlace designado por el Poder Ejecutivo, el exdiputado Obis Aldívar, quien habló de los principales proyectos de leyes que socializará con los legisladores. Como es el contrato Apache, como es el proyecto de ley de regiones únicas, como es el proyecto de ley de viviendas y edificaciones, como es el proyecto de ley muy importante que necesita la República Dominicana para poder desarrollar. Saldívar destacó que el presidente Abinader tiene una agenda legislativa que se dirige a contribuir con la fortaleza institucional, tomar los correctivos en cuanto a quienes quebrantan las normas legales establecidas. Para 4RD Noticias, Ramón Santana Álvarez. Señores, fue asaltado el banco de reservas de la ciudad de Higüey, provincia de La Altagracia. Durante el último hubo disparos y despojaron a un miembro del ejército de una valija con una cantidad indeterminada de dinero. El hecho ocurrió este lunes alrededor del mediodía. Los atracadores llegaron y salieron del lugar en una motocicleta y despojaron de la valija a Ricardo Ogando Montero. El militar labora para una empresa que no ha sido identificada mientras éste estaba depositando una cantidad no precisada de dinero, propiedad de Comercial Cristóbal, ubicado en el sector Nazaret de Higüey. Ogando Montero acudió al destacamento de la policía al presentar la denuncia del asalto de que fue objeto dentro de la institución bancaria, pero quedó detenido para fines de investigación. Amigos, y pasamos al plano internacional. Nicolás Sarkozy es el primer expresidente francés condenado a una pena de cárcel. Damos detalles de esta y otras informaciones del mundo con Joel Suriel. Nicolás Sarkozy fue condenado este lunes a tres años de prisión por corrupción y tráfico de influencias, convirtiéndose en el primer expresidente francés en ser juzgado a prisión. Y, aunque el exmandatario, quien gobernó Francia durante el periodo 2007-2012, no ingresará en la cárcel, su horizonte político se ensombrece. La Organización Mundial de la Salud advirtió hoy de que los casos diarios globales de COVID-19 están volviendo a subir tras siete semanas de descensos, algo que atribuyó a que algunas sociedades han bajado la guardia frente al virus. Un grupo de 17 gobernadores brasileños divulgó este lunes una carta en la cual acusan al presidente Jair Bolsonaro de distorsionar los datos sobre el dinero que el gobierno federal ha dedicado al combate de la pandemia del coronavirus. El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó el domingo que no fue derrotado en las urnas en el 2020 y aseguró que no se propone crear un nuevo partido, sino que el Partido Republicano, Unido, será más fuerte que nunca y ganará las elecciones de medio mandato en el 2022 y las presidenciales en el 2024. Según la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no tiene intención de compartir el suministro de vacunas contra el COVID-19 de su país con México, pese a que su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, piensa pedírselo en su primera reunión bilateral de este lunes. El partido Nuevas Ideas, fundado por un movimiento político que impulsa el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ya celebra su virtual victoria en las elecciones municipales y legislativas, a pesar de que el ente electoral salvadoreño ha comenzado recientemente a procesar los votos. En las internacionales para 4RD Noticias, Joel Suriel. Bueno, señores, así está el mundo. Nos vamos a una brevísima pausa comercial de inmediato más aquí, en 4RD Noticias, emisión estelar. Estamos de vuelta con las informaciones. Hablemos del mundo del arte, pero en esta ocasión, junto al COVID-19, y es que la soberanía del pueblo fue Fita Lagrana y ya fue una de las personas vacunadas contra el COVID. Así que veamos más detalles en el resumen del arte con Diana Carreras. En el marco de la independencia de la República Dominicana, fueron muchos los artistas y personalidades internacionales que festejaron los 177 años de la gesta patriótica. Jennifer López, Romeo Santos, Prince Royce, René Pérez y Camilo fueron algunos. A ellos se les unió el popular cantante de música urbana Maluma, quien habló de la admiración que tiene por la cultura criolla en su cuenta de Instagram. Fefita Lagrande se convirtió en una de las primeras figuras públicas en recibir la vacuna del COVID-19 en el país. Luego de vacunarse, la merenguera típica expresó que hay Fefita para rato. La comunicadora María Cela Álvarez fue la figura pública más reciente que participa en el programa Policía por un Día, que le permitió vivir las labores cotidianas de los agentes de la Policía Nacional. La serie Rebelde, uno de los fenómenos juveniles más exitosos de todos los tiempos y que conquistó los corazones de grandes y pequeños, comenzará una aventura con nuevos integrantes. Así lo dio a conocer la plataforma de streaming Netflix. La serie, que presenta a una nueva generación de estudiantes, contará con las actuaciones estelares de Azul Agüita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Massini, Lisette Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio. En los espectáculos para 4RD Noticias, Diana Carreras. Amigos, de esta manera concluimos esta entrega de 4RD Noticias, emisión estelar. Recuerden mantenerse informados con nuestros avances noticiosos y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, Canal 4RD. Así nos despedimos. Será hasta mañana. Zulema García y una servidora, Rafaelina Bisono, se despiden. Buenas noches, bendiciones.